No es un secreto que cada vez más empresas y marcas nacen día a día y necesitan desarrollar su identidad visual o rediseñar su imagen corporativa. Con el Masterclass, diseño de logos profesionales, desarrolla habilidades para crear logos profesionales desde cero a través de herramientas prácticas. Identificarás y usarás la psicología para crear logos de alto impacto como todo un profesional. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya. ¡Gracias!